ok este es el vídeo número 162 del curso de flet muy bien vale en el sí en el vídeo anterior en el vídeo anterior vimos esta demostración de icon button un botón bastante interesante este es un icon button que realiza un conteo esas demostraciones ya se realizaron en el vídeo anterior vimos las vimos diferentes propiedades de un icon botón como icon color icon size tooltip e icon seguramente una de las más de las propiedades más interesantes relevantes es icon hay otro ejemplo por aquí bueno que según nos ubicamos sobre el control el icono cambia eso se ve genial entonces sí ahora sí antes de terminar con esta sección creemos este otro ejemplo icon botón state este archivo que un mal nombrado es la demostración 3 listo entonces decimos aquí import flet as flt si estamos en el archivo que debemos trabajar que no nos vuelva a ocurrir el caso anterior entonces digamos aquí def toggle icon botón y tendremos un parámetro que es event el control cambiará de seleccionado cambiando el es accediendo a la propiedad select del control actual donde está ocurriendo el evento e invierte el valor de verdad es decir si está true se vuelve false y actualizamos claro que aquí comete un error ese evento el evento punto control punto update ya está esa es la función todo el icon botón listo entonces creemos el digamos batería la batería la batería icon botón entonces el primer icono el primer icono es 1 bar si luego viene el selected icon cuando esté seleccionado será icon battery full la función la función on click cambia el estado toco el icon botón y no está seleccionado en su defecto entonces dejamos el valor false el ex style será a ver aquí podemos escribir botón style color entonces selected y cuando esté seleccionado que sea color green cuando no esté seleccionado simplemente rojo bien entonces todo depende del color por eso la propiedad selected listo entonces ahí ya podemos cerrar paréntesis agregar ese ese icono a la página decir at y ahí está podemos ejecutar esta aplicación listo entonces que tan esta es la demostración 3 muy bien y ahí aparece bueno quedó azul porque queda azul de pronto a ver green red hay algún blue por aquí a ver a ver battery full por qué por qué queda así ah vale ya entendí entonces selected es esta validación entonces así así un segundo si está vacío aquí bueno si dejamos green pero es green o digamos el green normal ya y la otra propiedad es vacía o sea aquí deberíamos decir una cadena vacía ejecutamos nuevamente ahí está en rojo cambio a verde rojo verde listo bien entonces un commit que diga aquí demostración de estado de un icon bot control enter control p ya está hay más ejemplos no ya continuaremos entonces en el siguiente vídeo hasta la próxima ein no un no Gracias.